Hoy Infoanálisis tiene el gusto de abrir sus micrófonos a un excandidato presidencial, un líder de un partido político importante, un hombre con una trayectoria de esos, como decimos aquí, que ha subido por la escalera a las alturas del poder. Estamos hablando de José Blandón Figueroa. ¿Cómo está usted, don José? Muy bien, buenos días a todos. Usted además fue alcalde del Distrito Capital, o sea, tiene un currículo interesante, ¿no? Oiga, don José, al tiempo que le doy la bienvenida a Infoanálisis, yo quiero referirme a algo que me llama mucho la atención y estoy seguro que usted también. Hay algunas cosas aquí que se mantienen a flote, se sostienen con los alfileres de las apariencias, ¿no? Muchas veces lo que se ve no es lo que es, lo que es no se ve. Me refiero a lo que está ocurriendo con Minera Panamá, que yo sé que es un importante aportador a las campañas políticas, lo entiendo, que paga muchísimo dinero en publicidad, que hace malabares en muchos aspectos para lograr tener opiniones a favor, pero hay algo que a mi juicio lastima y que entraña una enseñanza y voy a explicarme. El día de ayer se conocieron una serie de fotografías en las cuales se observa que Minera Panamá sigue extrayendo y exportando material, a pesar de no mediar un contrato con la nación o el estado panameño. Esto lo denunciaron las personas moradoras cerca del puerto de Punta Rincón. Tomaron fotos, se las dieron a los ambientalistas y ellos hicieron la denuncia pública. En pocas palabras, se están exportando ilegalmente, aparentemente, conforme a las fotos que se ven. Por su parte, el gobierno está anunciando que están avanzando para la firma del contrato con Minera Panamá y que se va a realizar una amplia consulta pública, lo cual me parece muy bien, lo va a llevar a la Asamblea. En su opinión, señor Blandón, el hecho de la manera ilegal, como supuestamente está ocurriendo en este puerto, repito, se llama Punta Rincón, que se está extrayendo materiales y minerales en medio de una situación que es un limbo jurídico. No tienen contrato que sustente su opinión le merece el señor Blandón. Bueno, nuevamente, buenos días. Gracias por la oportunidad. Mira, yo creo que este tema de la mina ha sido muy mal manejado por el gobierno. ha faltado más transparencia, que fluya más la información, de manera tal de conocer todo lo que ha ocurrido desde que el presidente, a inicios del año pasado, anunció con bombos y platillos que se ha llegado a un acuerdo y un año después estamos en esta situación en la que todavía no hay un contrato firmado, en la que, como bien se denunciaba ayer, sale un barco con carga, en donde no está claro si eso tenía permiso el gobierno, tenía permiso el gobierno, si era bajo algún sustento legal o no. Y lo que ha privado y sigue privando es el silencio absoluto del gobierno, que no nos aclara cuál es su posición con respecto a estas situaciones. No sé que yo sí creo que es importante sentarnos a examinar con cuidado. Ayer, cuando estuvieron en la Asamblea Nacional, yo lamentablemente estaba en otro compromiso y no pude escuchar toda la intervención de los ministros citados en la Asamblea, pero sí vamos a pedir hoy las actas para poder evaluar exactamente lo que la información que pudieron haber compartido y cuál fue la posición frente al cuestionamiento que entiendo se les hizo ayer sobre ese punto precisamente. No conozco, si hay alguna autorización que el gobierno dio y no sé si le existiera cuál es el sustento. Me explico, el gobierno nacional, el gobierno había anunciado. Esa decisión, pero a todas luces pareciera hoy en día que si no hay contrato. Usted recuerda, usted recuerda, don José Blandón Figueroa, que el gobierno nacional había anunciado, yo no sé si con bombos o con platillos o con las dos cosas, la suspensión de toda labor de explotación y de comercialización por Minera Panamá. Usted recuerda. Pero habían dicho de comercialización, no habían dicho de explotación. Sí, yo lo que tenía entendido era que ellos seguían. Seguieran, pero no exportarían. Eso, eso es lo que yo también entendí. Bueno, lo que pasa es que es que el anuncio lo entendieron con ellos y más nadie. No se le escucha bien. Sí, creo que él tiene problemas de conexión. Tiene problemas de conexión en su internet. Vuelva a conectarse porque no se escucha bien. Disculpe, ¿no? Estaban cargando. Ajá. Sí, es que no me estás escuchando. Ahora sí. Ok. No, no, se corta, se corta lamentablemente. Pero una de las cosas que dijo el ministro de comercio Federico Alfaro ayer en la asamblea es que la 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 minera rechazó el borrador de contrato que fue presentado por el gobierno nacional y básicamente lo que había en este borrador era los términos que se han estado hablando y y los que supuestamente fueron eh acordados por ambas partes en enero del año pasado. Sí. Lo que desconocemos un poco cuáles van a ser los siguientes pasos y qué posibilidades tiene Panamá eh para maniobrar ahí. Y también creo que y para mí es una bandera roja una vez más de que Panamá tienen que tener más cuidado con los contratos que hace tanto con empresas multinacionales eh eh empresas internacionales como con cualquier empresa que le va a hacer una obra porque claramente tenemos serias falencias y luego no sabemos cómo defender eh nuestros derechos como nación y nuestros intereses porque siento que a cada rato quedamos metidos en estos embrollos. Milton en este tipo de contratos que algunos llaman leoninos, algunos contratos de la nación. Hay que haber responsabilidad también, ¿no? Desde el punto de vista eh jurídico de los que trabajan en esos contratos o no. Hay responsabilidad compartida o no. Empecemos señalando que de acuerdo al orden constitucional panameño no existe ningún contrato en este momento entre el estado panameño y ninguna empresa de la que están explotando las vinas del área de Petraquilla, Donoso, etcétera. O sea, no hay contrato. No, no, la pregunta no. Eso es parte del conversatorio, pero la pregunta es en este caso cuando se han hecho hay muchas críticas por el contenido de ciertos contratos de la nación. Si eso conlleva responsabilidades para aquellos que manejan esos temas. Pregunto. Básicamente eh una negociación de contrato de la naturaleza que tuvo este que fue un contrato ley eh tiene una responsabilidad final de parte de la asamblea que lo aprueba, pero dice la constitución que los honorables diputados no son responsables legalmente por las opiniones y los votos que emitan. Así que los responsables finales de un contrato ley que son los honorables diputados y el presidente de la república al sancionar la ley también tiene unas inmunidades constitucionales no serían responsables legalmente mucho menos penalmente por los contenidos de los contratos. Tendrían responsabilidades políticas y se les podría reclamar políticamente, pero los que participan del proceso negociador hacen una función que puede ser descartada por lo que tienen que tomar la decisión final en un contrato ley que sería el legislativo y el ejecutivo. Entonces aquí lamentablemente no hay eso. Lo que pasa también es que el el estado panameño normalmente no es bien defendido por los funcionarios que lo tienen que representar. Esa es la pregunta, esa es la pregunta, el corazón, el corazón de la pregunta es esa. Con la magnitud que tenemos, se van a contratar a firmas de abogados locales o internacionales que cobran cientos de miles o millones de dólares por esa representación y que no necesariamente hacen también la mejor defensa de los intereses nacionales y porque normalmente usan criterios de índole comercial, pero pero cuando tú estás representando un país tienes que tener otro tipo de intereses en mente, los intereses sociales, los intereses ambientales, ecológicos que van más allá de cuánto se paga en canon o en tasa por extracción. Don José, la pregunta que le formulé a Milton y se me puede responder brevemente, es que aquí se ha dicho con hasta el cansancio que han habido contratos leoninos, es el término que se ha utilizado, que desfavorecen los mejores intereses del país y que no se defienden estos intereses de la nación. La pregunta mía, usted es abogado, si eso conlleva alguna responsabilidad para los que construyen este tipo de, algunas veces, algunos mamotretos que se han visto en materia jurídica, señor Blandón. Bueno, ese es un tema que ha sido discutido. Yo recuerdo Milton a Willy Cochet planteando eso muchas veces, que debe haber una responsabilidad civil para los servidores públicos cuyas acciones terminan ocasionando lesiones al Estado. Y si hay alguna doctrina en nuestro país, en el sentido de que no, de que no son responsables. Yo sí creo que ese es un tema que hay que legislar al respecto de ello, pero también con un poco de cuidado, porque también puede terminar generando mal regulado, mal aplicado con la parálisis, porque entonces nadie se va a traer a tomar ninguna decisión por la posibilidad de que me hagan a mí responsable en mis bienes de cualquier equivocación o daño que ocasionen mi decisión. Entonces todo el mundo va a quedar, mejor no hago nada para que no me hagan responsable después. Solo quiero señalar algo. En la mayor parte de las legislaciones de nuestros países, donde hay Estado de Derecho o debe haber, existe un delito llamado la prevaricación. En la prevaricación, el representante de una parte, por razones económicas u otro interés subalterno ilegítimo, actúa realmente a favor de la otra parte e incumple su deber fiduciario y su deber de representación. Pero aquí realmente creo que el delito de prevaricación se resume a la actuación ante tribunales de una forma muy limitada. Si tú hicieras una buena definición de la que es la prevaricación para casos de representantes del Estado panameño en negociaciones, pero comprobaras que ha habido una actividad dolosa, incluso a través de beneficios económicos de otra naturaleza, entonces tú lo persigues por prevaricato. No necesariamente lo hace responsable por una mala decisión en sí, sino por lo que lo llevó a la mala decisión, que pudiera haber sido una conducta dolosa. La palabra prevaricación significa delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Esa es la prevaricación. Pero en otros países va más allá. Y es todo aquello que traiciona la confianza dada a un representante por la parte que está representando. Aquí lo hemos limitado a un tema penal, procesal. Al regreso. Aquí en Panamá no conocemos la noción del conflicto de interés. Eso. Al regreso hablamos de eso, señor José Plantón Figuero. Aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, el excandidato presidencial que ocupó el cargo también de alcalde del Distrito Capital, diputado de la República. Bueno, se me quedaría corto el tiempo en definir la trayectoria de José Plantón Figueroa, don José. El gobierno ha informado que de haber algún tipo de avance en la materialización de este contrato con Minera Panamá, van a realizar una amplia consulta pública, consulta pública, que va entonces a determinar qué es lo que se va a plantear al llevarse a la Asamblea. ¿Ese es un buen anuncio en su opinión? No, es que el contrato de ley tiene que ir a la Asamblea. Es que eso no es una cosa que está... No, la consulta pública. Hablo de la consulta pública. Consulta pública, está hablando el gobierno. Me parece bien, pero la labor de hacer una consulta pública corresponde en cierta forma también a la Asamblea Nacional en el momento de que ese contrato de ley llegue allí. Ellos tienen que convocar a todos los sectores que estén interesados en dar su opinión sobre ese contrato. Ahora, yo quiero retomar un tema que fue el último que toca que es para mí fundamental, que es el concepto de conflicto de interés. En nuestro país, hasta hace poco, no existía una ley sobre conflicto de interés. Ya existe. Hay que aplicarlo. Porque es común en el servicio público panameño de encontrarte funcionarios, entre comillas, que tienen que representar los intereses del Estado panameño, pero que han trabajado o piensan ir a trabajar, después terminan trabajando para con... ¿Se corta la señal? Con la cual negociaron un contrato. Ojalá que se pueda aclarar. Y cuando están negociando, ya no están trabajando para la otra parte. Sí, es que tú te encuentras... Yo no quiero mencionar nombre y apellido, pero es que hay un caso de un contrato muy cuestionado en Panamá, en donde la jefa negociadora por parte del sector público quedó casada con el director de la empresa contratante. Sí. Y ¿sabe qué, abogado Blandón? Hay otra parte también que raya en la comicidad. Bueno, usted hablaba de los conflictos de interés. Sí. En Panamá sobran. Sí, eso, sí. Pero, abogado Blandón... Milton, permítanos un subito. Hay otra realidad, Milton, es que muchas veces altos funcionarios de gobierno son después contratados por las instituciones, perdón, por las empresas que estaban negociando con ellos. ¿Usted está claro en eso? Sí, por eso es la normativa que plantea José. En algunos países te prohíben pasar del sector público a una empresa que has supervisado o con la que has llevado negociaciones tú a nombre del Estado por dos años. Un periodo de enfriamiento se llama eso. A veces más tiempo de dos años. Así que el tema del conflicto de interés busca evitar esas circunstancias. Pero como bien dice José, en un momento dado no es que vas a trabajar con la otra parte, es que te casas con el representante legal de la contraparte. El amor, Milton. El amor. Si es un familiar tuyo quien queda trabajando para la empresa que ha sido beneficiada con un contrato que tal vez no se negoció en los mejores términos para el Estado. Entonces, tú puedes hacer una regulación hasta cierto punto, pero hay ciertos temas que no puedes controlar. Y aún así se dan entonces los conflictos de interés. Oiga, abogado Blandón, para cerrar el tema de Minera Panamá se conoció y aparece en algunos medios que Minera Panamá había rechazado el borrador de contrato que presentó el gobierno panameño en el mes de enero hace un año. ¿Qué interpretación le da a usted eso? O sea, se acordó algo y ahora se rompe. ¿Cómo usted la vería desde su perspectiva si tuviera poder de decisión? Es que aquí todo se ha manejado de una manera muy chambona. Es que yo no entiendo cómo el presidente de la República a principios del año pasado anuncia que se debió hasta que supuestamente iba a generar ese recuerdo y dice va tanto para esto, tanto para lo otro y todo el mundo muy contento en ese momento en el gobierno. Y resulta que no habían firmado nada. Eran buenas noticias. Hay que decirlo, señor Blantón, eran buenas noticias. Sí, claro, pero era una buena noticia que era solamente una aspiración. Una aspiración. No, sí, porque es que no había nada firmado. Entonces, ¿qué pasó exactamente a partir de ese momento? ¿Por qué ellos consideraron en el gobierno que había un acuerdo? porque yo considero que hay un acuerdo cuando yo por lo menos lo firmo así, tú sabes, le pongo las iniciales y digo, ok, ahora pásalo en limpio. ¿Me explico? Pero, ¿qué fue lo que pasó entre ese momento y el momento en que estamos ahora que llevamos un año? Porque, yo te digo, yo me encontraba con gente del gobierno y le preguntaba ¿cuándo van a presentar el contrato de ley a la asamblea? Y me dice, no, es que hay unos detallitos ahí que estamos revisando, pero que ya, menores, detalles menores. Y yo, oye, pasan los meses y volví y les preguntaba, ¿pero qué es lo que está pasando que no han presentado el contrato de ley a la asamblea? Hasta que llega diciembre y nos dicen, es que no hay acuerdo porque la minera, no sé qué. Entonces, digo, porque eso no lo dijiste hace tres, cuatro, cinco, seis, siete meses atrás. El presidente fue el que quedó mal. ¿Por qué razón? Porque él, él contó los pollitos antes que nacieran. No sé si me explico. Hizo el anuncio. Bueno, pero es que es parecido al anuncio que hizo que el 15 de enero se tenían que ir todos los que iban a correr el candidato y no se fue nadie. No, yo quiero aprovechar este contexto. Yo pienso que ni siquiera el anuncio del año pasado eran buenas noticias porque nos estaban todavía quedando en la mesa dinero del Estado panameño. Pero quiero aprovechar eso que ha dicho José Blandón de que él se encontraba con funcionarios del gobierno y preguntaba y hablaba porque el fin de semana pasado hubo mucho movimiento político electoral. Hubo una reunión importante del director nacional del PRD y eso generó todo tipo de movimientos más lo que se venía dando antes. Ayer hizo un listado de todos los que han estado conversando con todos y aquí parece que todo el mundo conversa con todo el mundo y el presidente del PRD dijo que estaban conversando una posible alianza electoral con el partido panameñista. Luego el presidente Blandón emitió un comunicado diciendo que se han hablado se ha hablado entre líderes de partidos de temas de Estado pero en el PRD y panameñismo no han hablado de una alianza electoral. Luego dice el comunicado del presidente Blandón que eso lo tendría que decidir la dirección del partido pero que él piensa que eso nunca se va a dar o no va a suceder. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se puede hablar un partido opositor con representantes de los partidos de gobierno o con los funcionarios de gobierno y que no se entienda que ahí se está negociando una alianza electoral? ¿O si es legítimo hablar de una alianza electoral PRD panameñista frente a una alianza que encabece por ejemplo Ricardo Martinelli que es adversario de ambos? O sea, ¿cómo han sido esas conversaciones y hasta dónde llegan? Bueno, mira, lo primero de esa alianza no ha habido ninguna conversación entre el panameñismo y el PRD sobre alianzas electorales. Quiero decir eso de manera categórica. Segundo, sí, hemos conversado en algunas ocasiones en una reunión como tal y en otras ocasiones casualmente porque paname lo suficientemente chiquito como para que te encuentres con gente del gobierno o del partido gobernante en un restaurante en muchos lugares después que tú sabes que uno va y hay gente de todos los partidos ahí y hay conversaciones de sobremesa. Nosotros sí hemos planteado formalmente al gobierno por ejemplo que consideramos que debe reactivarse el diálogo por el seguro social y que entendemos que en lo que queda de gobierno el presidente no va a tomar ninguna decisión de fondo sobre la caja del seguro social es decir, él no va a tocar medidas paramétricas ni nada por el estilo pero que sí creemos que lo que podría hacer el gobierno es revisar la ley orgánica de la caja del seguro social las atribuciones de la junta directiva del administrador la composición de la junta directiva si hay que revisarla cambiarla analizar esas cosas y otros aspectos de la ley orgánica que yo creo que ayudaría mucho que pudieran ser revisadas y modificadas eso se lo hemos hecho saber a personeros del gobierno y que nosotros estaríamos dispuestos si se hace la convocatoria a participar de una reunión o de un diálogo sobre el tema del seguro social eso es una cosa y muy distinto de que ese día que nos reunimos para hablar de alianzas electorales porque eso no es cierto es muy prematuro también me parece no es cierto pero es imposible una alianza partido panameñista PRD frente a un adversario común por ejemplo mira yo no lo veo posible en este escenario yo no quisiera decir que es imposible pero está muy cercano imposible ok y otra otra expresión que se le atribuye al presidente José Blandón es que han estado conversando con el cambio democrático de Rómulo Rux y han estado conversando con Ricardo Lombana o el partido de otro camino pero fuera de esa expresión de conversaciones quedan el partido país el partido popular y el partido alianza esos tres partidos pequeños que están excluidos de la visión de una gran alianza donde estaría el partido panameñista no no para nada o sea nosotros vamos a estar un poco claro de dónde en qué momento nos encontramos ahora mismo por mandato de la ley electoral los partidos políticos tenemos que hacer nuestra elección o designación de candidatos y candidatas entre junio y julio de este año aquellos partidos que tenemos que hacer primarias por mandato de nuestro estatuto como es el caso del partido panameñista del PRD y de cambio democrático tenemos hasta cuatro meses antes de la fecha de la primaria para convocar a la misma y en esa convocatoria tú tienes que decir qué va a primaria y qué no va a primaria entonces es normal que dentro de la negociación de una alianza tú no solamente hablas de un plan de gobierno de la nómina presidencial sino que tú también quieres que tu alianza tenga mayoría en asamblea entonces que busque negociar postulaciones conjuntas de diputados y en algunos casos de autoridades locales también entonces nosotros no vamos a poder hablar y cerrar una alianza en septiembre que es cuando se tiene que presentar el memorial de alianza si nosotros ahora no dejamos abiertos los espacios o las reservas de los cargos que posiblemente le pudiéramos ofrecer a otros partidos para acordar una alianza electoral entonces nosotros estamos obligados a conversar sobre eso ahora no porque querramos no porque es nuestra prioridad no porque estemos pensando en otra cosa es que la ley nos obliga a hacerlo ahora y no dentro de unos meses si tenemos corta comercial Camila al regreso usted le pregunta a nuestro invitado José Brandón Figueroa que con mucho gusto va a responder viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente mire don José Brandón Figueroa yo también tenía una pregunta adelante Camila sí porque ya estamos viendo actividad partidista particularmente del PRD que tuvo su congreso este fin de semana ya se conocen las fechas de primaria de la mayoría de los partidos creo que solo falta cambio democrático también se conoce la fecha de postulaciones por parte del PRD que va a ser un periodo como de como de 10 días ¿cuál es el periodo de postulación del partido parameñista o todavía no lo han definido? ya tenemos el borrador donde se establece eso nuestro periodo de postulación si mal no recuerdo va a ser del 10 al 19 de abril ah es más tarde perdón es más tarde yo pregunto porque el del PRD por ejemplo es finales de febrero si porque es que nuestras primarias son después nosotros tenemos las primarias el 16 de julio el PRD las tiene el 11 de junio un mes antes entonces si ok era para tener claro porque porque siento que hay hay ciertos partidos bueno el PRD es uno que que como parece tener constante actividad cambio democrático parece estar un poco más en el aire y quería saber cuál era el estatus del partido parameñista si ya tenían todas esas cosas definidas si ya las tenemos definidas y de hecho pues nosotros tomamos la decisión de ser los últimos en hacer las primarias como sé porque aquí obligados a hacer primarias presidenciales solo hay cuatro partidos porque solo cuatro tenemos más de 100 mil inscritos ¿no? RM CD PRD y nosotros oye hablando hablando números de resultados de elecciones pasadas cuando Ricardo Martinelli asciende al poder el resultado uno a uno le voy a decir cuáles fueron en la elección el PRD logró 34.9% en pocas palabras voto a voto el PRD ganó esa elección cambio democrático un 32.2% el panamellismo 18% y Molirena 6% ese fue el resultado al final hubo un matrimonio de conveniencia entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos que terminó para mi gusto un concubinato escandaloso eso generó desde odiosidades que todavía están muy marcadas hasta una fractura que creo que va a ser muy difícil que se pueda restañar esas heridas hablar de este tipo de de acuerdos habiendo relaciones antinatura por ejemplo panamellismo con el PRD ok hay históricamente cosas que los alejan más que los acerquen en política hay quienes dicen para su conveniencia que en Panamá la política todo se acepta ustedes aceptarían el señor Blandón eso que dijo Milton hace un momento de ir en alianza con el PRD para mismo bueno ya lo he reiterado en muchas ocasiones que no lo vemos posible y que las conversaciones que nosotros estamos teniendo ahora mismo de alianzas no son con el PRD son con el CD con país y que se están sumando ahora el Partido Popular y el Partido Alianza para una posible alianza porque eso se va a concretar después de que cada partido pase por sus procesos internos entre junio y julio de este año nosotros lo que planteamos ayer fue que a mí me parece conveniente para el país y no lo vengo diciendo desde ayer lo vengo diciendo desde el 2020 que los líderes opositores que tenemos aspiraciones presidenciales para el 2024 llámese José Blandón llámese Rómulo Rux y Ricardo Lombana tenemos una responsabilidad como dirigentes de al menos sentarnos a conversar no sobre una alianza sino sobre la situación del país a mí me preocupa la situación de la caja del seguro social Rómulo dice que a él le preocupa y Lombana dice que a él le preocupa entonces ¿por qué no nos podemos sentar los tres a hablar de eso y como fuerza opositora conjunta si hay puntos en común presionar al gobierno para que haya lo que tiene que hacer en el tiempo que le queda no querer hacerlo es un cálculo meramente electoral ahí sí se está pensando solamente en la elección es que no me quiero sentar porque no quiero poner en duda mi liderazgo porque entonces van a decir no señores te preocupa de verdad lo que está pasando en el país si te preocupa de verdad tienes que tener la capacidad de poder sentarte con otros líderes políticos aunque no tengas todos los puntos de coincidencia con ellos para hablar de los temas que son urgentes para el país como los reteros para mí no hay nada más grave y más urgente ahora mismo que la crisis de la caja del seguro social entonces yo me tengo que sentar con el gobierno que tiene hoy el PRD el control del gobierno y la potestad toma de decisiones para ver qué vamos a hacer con la caja del seguro social me siento con ellos y si me tengo que sentar con otros partidos de oposición para hablar del mismo tema me tengo que sentar con ellos y si hay que sentarse con los empresarios también y con el sector trabajador igual pero yo no puedo estar aquí diciendo que yo soy un dirigente político que me preocupa lo que está pasando en el país ah pero yo no me voy a reunir contigo porque es que yo no quiero que me digan que yo estoy mezclado contigo eso es lo serio en estas conversaciones ya en la parte electoral nuevamente los únicos aspirantes viables para una coalición con la que me estarían hablando ustedes serían los líderes de los partidos políticos que están sentándose o ustedes podrían hacer una coalición y luego tener un candidato que no sea ninguno de ustedes pero que sea alguno de los independientes que ha recogido firmas o que sea personas como el expresidente Martín Torrijos que se dice que la está buscando o sea a dónde llegan los límites de una conversación así mira yo no creo eso de los iluminados que están por allá jugando golf en boquete y van a venir de la nada que le van a tocar la puerta en la casa para que vengan tú a ser candidato ¿no? cuando uno ha estado recorriendo el país por tres años y medio pasando por procesos internos participando en los debates públicos esos iluminados que están predestinados o a ser presidente por el apellido que tienen pues yo no creo en eso aquí hay que ganarse las cosas con su trabajo pero sí creo que nosotros estamos más que abiertos a ampliar esta coalición que está empezando a gestarse y te reitero así como he invitado a otros sectores a sumarse a dos cosas uno va a hablar de los temas nacionales y la otra que no necesariamente van amarradas pero que pueden desprenderse una a la otra es ver si hay suficientes puntos en común como para que podamos ser todos partes de una gran coalición electoral yo me he reunido con mucha gente independiente yo lo he dicho yo me he reunido con Juan Diego Vázquez me he reunido con gente me he reunido con candidatos por la libre postulación no a presidentes sino a diputados alcaldes para ver cómo podemos conformar una gran coalición no solamente por ganar la elección ojo sino también por tener la gobernabilidad para tomar las decisiones que va a tocar tomar en el próximo gobierno que no van a ser decisiones fáciles las de la caja del seguro social lo que hay que hacer con la caja del seguro social sea lo que sea que decidas hacer va a pisar callos y no va a ser popular entonces se nos acaba el tiempo tengo dos minutos nada más usted sabe el juego de los dominóes conoce hay una frase que dice el juego se trancó sabe el concepto ¿no? el problema en este tipo de alianza como se ha enarbolado aquí de esa bandera o como se ha explicado es que el juego se tranca cuando dice bueno ¿quién es el que va a liderar? ¿quién va a ser la cabeza? ahí se tranca el partido bueno miren en el caso nuestro nosotros hemos planteado claramente que por supuesto que nosotros aspiramos a presidir una alianza de oposición pero que en agosto próximo que consideramos el tiempo para empezar ya a concretar una alianza de oposición a pasar del discurso a los hechos tenemos que buscar referentes objetivos para mí encuestas por ejemplo cantidad de inscritos oferta electoral para efectos de determinar lo más objetivamente posible cuál es la figura que más serviría para efectos de que llevar esa alianza electoral al triunfo en el 2024 si no soy yo yo no voy a ser un obstáculo para conformar una alianza electoral pero aquí ¿qué viene diciendo? o yo soy la cabeza o no hay alianza para mí ese realmente no está demostrando que quiere al país y que realmente le preocupa al país sino que simplemente está pensando en su ego y en su aspiración personal pero el desprendimiento no es una palabra que se usa mucho en la política panameña pero existe ahí está el ejemplo de Ricardo de Calderón en 1989 cierto cierto inolvidable eso don José Blandón Figueroa gracias por estar con nosotros esta mañana ha sido muy amable que la pasen muy bien como no igual